Hace frío, ¿verdad? Te propongo un plan que no podrás rechazar. Ver tu serie favorita con la mejor compañía. Claro, con Mikado. El perfecto equilibrio entre crujiente galleta y deliciosa chocolate. Mikado, no hay nada que se le parezca. ¿Sabías que en Spotify creamos una playlist cada lunes solo para ti? Empieza la semana con 30 canciones similares a las que más te gustan, con la lista de descubrimientos semanales. Pero recuerda, la playlist cambia cada semana, así que si te enamoras de alguna canción, guárdala. Toca en el banner para saber más. Gracias. 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 Perfecto. Javi, nos vas a hablar hoy de Minecraft, ¿verdad? Sí, sí, vamos a arrancar este primer taller del primer día de la primera mañana a las 10 de la mañana para los madrugadores con un taller de Minecraft que llevamos prometiendo unos días, ¿verdad Roberto? Verdad, verdad, verdad. Pues nada, venga, te dejo con la audiencia. Suerte. Muchas gracias. A ver, la diferencia entre las personas y la mayor parte de los animales es que, o una de las diferencias es que nosotros jugamos. Y los seres humanos, a diferencia de eso, de la inmensa mayoría de los animales, juegan. ¿Y por qué jugamos? Pues porque tenemos tantas, tantas, tantas cosas. Que aprender que solo lo podemos hacer a través del juego, porque el juego es la forma más rápida de aprender y también la más divertida, la que más se engancha, ¿no? Y por eso, pues como juntos desde casa nos hemos planteado haceros estos días tan, 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 tan largos, ¿no? Pues haceros los un poco más divertidos, pues, nos planteamos que a través del juego, y en este caso a través de Minecraft, pues que aprendamos cosas y veremos cosas colateralmente, pero sobre todo que seguro que los que nos estáis viendo, los que estamos aquí ya dentro del servidor, los que vamos entrando, nos lo vamos a pensar bien, ¿verdad? Entonces, el caso es que jugar nos hace humanos y nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. En una situación en la que estamos es importante que saquemos lo mejor, porque es mejor para todos, ¿no? Tomarlo, tomarlo como algo que nos viene sobrevenido y como algo que nos va a hacer ser mejores. Seguro que cuando salgamos de aquí somos mejores personas. Entonces, vamos a ver algunas cosas de Minecraft. Si queréis, primero vamos a ir viendo, vamos a entrar en este server que tenemos aquí de juntos desde casa y vamos a ver con quién nos encontramos. No sé quiénes estáis aquí. A ver, ahora mismo es de noche. Sí, es de noche. Ha habido algunas personas que estos días se han currado cosas bastante bonitas. Vamos a ver. Me parece que esta era la casa de Joaquín, más conocido como el doctor Joaquín, que de mocholito 92 se lo ha cargado un zombi, vaya. Es que es de noche. Hay una casa arriba en un árbol donde hay abejas y cosas así. Si tenéis que hablar, podéis, los que estáis dentro y los que estáis en la videoconferencia, podéis quitaros el mute, ¿vale? Mirad que casa, una fechura se ha creado, se ha hecho Joaquín. Tenemos otra persona nueva que es Santiago, por ahí. Tenemos aquí un montón. Tenemos aquí un montón de zanahorias y aquí trigo para los que necesitéis comida y aquí tenéis un pedazo de salón que ha hecho Joaquín. Bueno, voy a volver a salir hacia arriba. El caso es que ahora mismo estamos en un servidor, en un servidor compartido, los que estamos aquí. Ese servidor, ¿dónde está? Ese servidor está alojado en una granja de servidores, es como otro ordenador, probablemente más grande que los que está, bueno, en este caso me parece que está en Francia. Y nosotros nos estamos conectando todos a través de una IP con la que habéis entrado previamente, que os he pasado antes, los que estáis dentro, os habéis conectado a este servidor. Es decir, todos nos estamos conectando a un servidor central y ese servidor es el que nos está mostrando el juego. Hola, en Madrid. Si pasa por zanahorias, entiendo, ¿no? Sí, adiós. El Minecraft se puede jugar en local. Nosotros estamos jugando aquí juntos en un servidor compartido. Bien. Minecraft lo creó una sola persona, que se llama Magnus Pearson, que es un sueco, y también la música la creó otro chico que se llama, bueno, se llama, es un nombre, es un nombre artístico, es C418. Y Minecraft se creó como software libre. Es un poco lo que estamos intentando hacer juntos desde casa, que es liberar conocimiento y estamos utilizando esa misma filosofía. Se creó como software libre y eso hizo que creciera muy rápidamente, porque un programa tan sencillo como es Minecraft, que si os dais cuenta, pues las texturas son extremadamente sencillas, que ya siguen manteniendo la pureza. Casi diez años después de su financiamiento, siguen manteniendo los cubos. Se creó siendo algo muy simple, pero que enseguida, al ser abierto, permitía que la comunidad desarrollase cosas sobre él. Esas cosas pueden ser, por ejemplo, los aspectos que tenemos. ¿Cómo se hace para verte a ti misma? Es de punto. Por ejemplo, yo soy, llevo un skin de... Perdona que te interrumpa, Javi. Sí. Me preguntan por el canal, que si se puede entrar al servidor. Sí, sí, podemos entrar todavía unos pocos más. Te voy a... ¿Por qué canales? Para responder. Es por Twitch, si no estás preguntando por Twitch. No, me da igual. Sí, pues voy a pegarlo. ¿Lo pegas tú? ¿Puedes pegar la URL del server? ¿Y dónde? En Twitch. Ah, en Twitch. Ah, la voy a ir postrando. Sí, pues ahora en un momentito posteamos la URL, es por no dictarla porque es un poco rollo. Sí, de momento estamos, vamos a ver cuántas personas, hemos ido entrando poquito a poco y ahora mismo estamos seis, tenemos 24 slots, pero como vamos a ver la consola de administración y todas esas cosas, si es necesario ampliar slots, las ampliamos. No, bueno, no quiero tenerlo al limite, no quiero llegar a más. Decía que Minecraft son como muchas capas, ¿no? O sea, o muchas cosas que son modificables y es la magia de este juego. Yo puedo modificar mi avatar, puedo crear un avatar nuevo y subírmelo a minecraft.net y me veo como yo he pintado ese avatar. Son ahorcades muy sencillitos. También podemos modificar el mundo y cargar mapas. Vamos a ver dónde se cargan mapas. Y venga, vamos a entrar ya en la consola de administración para que veáis por dentro las tripas de todo esto. Vale. Tenéis ahora mismo aquí mostrándose este 217, 182, 241, 0, 25, 609, que es lo que hay que poner para acceder a las maneras. Lo vamos a poner en Twitch, ¿vale? Ya está puesto en Twitch, me dicen por aquí. Bien, esto es la administración del server. Yo aquí tengo el nombre que le hemos puesto, que es Juntos desde casa. Digamos que aquí lo que estoy haciendo es manejar el ordenador este que está en una granja de servidores en Francia y al cual nos conectamos todos. Aquí le hemos dicho que tenemos hueco para 24 personas, básicamente porque el servidor tiene 2 GB de RAM y más o menos eso equivale a 24 personas, aunque no me gustaría llegar a forzar el nivel. Tenemos que el mundo se llama Mundo World, que este es un archivo ejecutable de Java. Minecraft está hecho en un lenguaje de programación open source que creo que una empresa se llamaba Sun Microsystems, ahora es ahora aquí, que es Java. Java está en muchísimos sitios. Java está en vuestros teléfonos Android y Java está en ciertas de aplicaciones web, en grandes e-commerce, en comercios electrónicos, como puede ser el de corte inglés. Tenemos una base hecha en Java, por ejemplo, ¿no? O Amazon también. El e-commerce de Amazon también está hecho en Java. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Aquí en esta consola de administración tenemos una lista de jugadores, los que estáis ahora mismo o los que estamos dentro, y nuestros roles. Tenemos que estar de Adril, o ha pasado por aquí el Dr. Waki, que se conectó el último día, el 17, los que estáis ahora, que estáis conectados el 21. Esto que aparece aquí es la IP desde la que os estáis conectando. Tenemos aquí un archivo de configuración que lo podemos ver como un documento JSON, un JSON, un documento de Javascript, o lo podemos editar, pues este servidor permite editarlo así bastante más fácil. Entonces, tenemos ahora que no permitimos volar, que sí permitimos el Nether. El Nether es el mundo, es algo así como el infierno de Minecraft, ¿no? Y es donde, si quieres matar al Dragon Dent, que es el malo malote, que está al final, pues tienes que ir al Nether. Me parece que, de hecho, alguien ya hizo un portal, de hecho hay dos portales, me dicen por aquí. Tenemos el nivel de dificultad. Nosotros aquí podríamos editar el nivel y subirlo a extremo, subirlo, y además os lo subiría a todos, ¿vale? Tenemos un montón de, que estamos jugando en supervivencia, que si te matan, te mueres. Es decir, porque Minecraft también lo hay en creativo. Y todo esto lo estoy configurando para todos vosotros. Tenemos la semilla que hemos utilizado, la semilla del mundo, y aquí enlazo con otro tema. Minecraft no es como otros videojuegos, como el Counter Strike o Fortnite, que tienen un plano. Minecraft no tiene un plano. Minecraft tiene una semilla. Si queréis podéis preguntarme, ¿eh? Podéis desmutearos los que estáis en el vídeo y preguntarme, si queréis. ¿Vale? Los que estáis a través de Mastery. Entonces, Minecraft se genera solo. Es lo que se llama generación procedural. Y tú lanzas una semilla, en este caso, la semilla que estamos usando, que es tan larga, 77, 69, 72, que es una semilla con lo que llaman biomas, con múltiples biomas y bastante, bueno, bastante montañosa la que nos ha salido. Y cuando vas caminando, el mundo se va creando. Pero antes no. El mundo no, desde el momento uno, el mundo no existe. Bueno, luego tenemos aquí el mensaje de bienvenida. Este de primeros aprendemos tecnología y luego nos cargamos al dragón. Tenemos que sí que spawnean, que sí que aparecen animales, que aparecen monstruos. Por cierto, en este mundo por la noche hay muchos, muchos monstruos, muchos monstruos. No sé si habrá camas para todos los que estamos aquí. Tenemos, por ejemplo, una capacidad de moderación, o sea, a través de whitelisting, que hoy no la he podido activar por una cuestión de tiempo, pero mañana en el taller que será hasta la misma hora sí que vamos a tener que activarla porque nos estamos colocando ya hechos aquí. Y además, para controlar un poco, el máximo tamaño del mundo, se puede configurar casi todo desde aquí. Y una vez que lo configuro, lo hago para todos. Se nota que Minecraft es un juego hecho por un programador bastante puro y bastante, un muy buen programador como Snodd. Porque permite, por ejemplo, la línea de comandos. Si yo aquí hago, voy a hacer un teleport, por ejemplo. Yo tengo, soy administrador, ¿no? Entonces, te voy a teleportar, ¿vale, Martín? Si yo aquí, veréis en la línea de comandos, saco con la T, con la T saco la línea de comandos. Con, escribo una barrita, escribo TP, ¿no? TP, TP. TP. Y pongo, por ejemplo, M, cuervo. TP, M, cuervo. Espacio. Javier Cuervo, que soy yo. Me parece que lo estoy escribiendo mal. Eh, eso. Barra. Sí. Barra, estaba escribiendo mal la barra. TP. En el cuervo. No, no es TP. ¿Cómo es? 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 Barra, TP. Sí, barra, TP. ¿Es fácil? Ah, claro que todo el proceso que no me salió de la barra. Claro, que no. ¿Me has quitado? ¿Ya no tengo acceso de administrador? No, pero es que está haciendo un perfil. No. Voy a, voy a, eh, cambiamos. Voy a salir, voy a salir y entrar con un perfil de administrador. Espera. No, no, es, cierra tú. Voy a, voy a, tengo que cambiar de, 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 sí. Acabo de dar cuenta que para hacer este tipo de cosas, primero tengo que ser administrador. No, está bien. 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 Tengo que cambiar de, de, de usuario. Me voy a volver a entrar, pero esta vez. Gracias, pero el arte se interrumpa, pero alguien está tocando la pantalla de, de, de Masmi y estáis cambiando constantemente de pantalla, por favor. Tened cuidado con eso, no toquéis el Masmi. Gracias. Yo tengo una pregunta. Dime. Pero la generación aleatoria, yo leí que era un poco ineficaz en algunos juegos. Y en Minecraft está pasando factura. A ver, Minecraft es un juego que para la gráfica que tiene consume muchísimo. Consume muchísima máquina, precisamente por esa generación, porque es muchísimo más sencillo para una máquina, cargar todas las condiciones de un juego previamente, ¿no? Bueno, que pesa, que pesa, que pesa 80 gigas también, es verdad. Pero cargas, cargas esos packs de texturas de 30 gigas y tienes una gráfica impresionante. En Minecraft, para, para tener una gráfica muchísimo peor, o que es mucho menos exigente, consumes máquina demasiado. Esto se habló mucho cuando, cuando fue comprada por Microsoft, Minecraft fue, o sea, Mojang, que es la empresa matriz de Minecraft, fue comprada por Microsoft hace como 4 o 5 años, una cosa así. Además, por mucho dinero, por 2.500 millones de dólares. Y se decía, o todos pensábamos que Minecraft se iba a optimizar rapidísimo y que iba a ser fantástico. Y resultó, resultó que Minecraft sigue, sigue consumiendo muchísima máquina. O mucha máquina, precisamente por, por la parte procedural, por la, porque sí que, obviamente, es ineficaz. ¿Puedes desconocerte con un usuario romántico? Sí, yo estoy. Ahora puedo. Sí. Sí, te digo. No entréis en el navegador, mejor, si es posible. Sí, es posible. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Entonces, sí, la generación procedural, por definición, es ineficiente, precisamente porque estás generando el mundo constantemente. Entonces, claro que va a consumir más máquina. No obstante, es una cosa que te hace que todo sea diferente. Y también la, fíjate que hay juegos que incluso hasta la música la tiene con generación procedural. Bueno, es, y Minecraft es parte del encanto que tiene, que es imposible que haya dos mundos iguales. De hecho, la semilla que hemos utilizado aquí, en teoría, no, 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 no daba este tipo de mundos. Nos ha dado un mundo chatañoso del que esperábamos a priori. Esta 77 que acaba en 140, en 1046. Vamos a ver si ya puedo. Ah, vamos a ver si ya puedo. Sí, ahora sí. Voy a hacer un teleport Vamos a ver si ahora Ahora al estar con una cuenta De administrador Si os dais cuenta Fijaos toda la cantidad De comandos que tengo A mi disposición por ser Administrador Puedo cambiar las reglas El game mode que permite cambiar Las reglas del juego Puedo sacar una vista De usuarios Hay 5 Que vendréis ahora mismo Y podemos hacer lo que os decía Que es un PP Deja en la Vista de jugadores Lo ejecuto Y aparece aquí Martín Como por el tema Podemos Esta línea de comandos Que en principio es un chat Donde yo escribo Hola Y todos los jugadores Que estáis aquí Lo veis Además Es una línea de comandos Además muy Muy sacada De Unix De El origen de Linux De software libre Que es el terminal O sea Hay dos Dos tipos de terminal El de Unix Que lo utiliza también Apple En los Mac Y el de Windows Que bueno Yo creo que es parecido Que es el MS2 Hola Entonces Se nota Que este juego Viene de un programador Y además un programador Que jugaba bastante Al World of Warcraft Porque Porque utiliza esta línea De comandos Que es lo más potente Que hay Con la línea de comandos En un ordenador Podéis hacer muchísimas cosas Que el ordenador En muchos casos No os permitiría Sobre todo Lo podéis hacer Mucho más rápido Yo Os aconsejo Encarecidamente Los que utilicéis Windows Que aprendáis A utilizar sus comandos Y los que utilicéis Mac o Linux Que aprendáis Los comandos De Unix Porque es Extremadamente potente Lo que se puede hacer Igual que Es muy potente Lo que se puede hacer En Minecraft Con la línea de comandos Por ejemplo Puedo cambiarte Ahora mismo A alguien que está aquí Yo como administrador Le puedo cambiar Y hacer que empiece A jugar en creativo Y empezaría a volar Y le aprecerían Todos los slots Y otras cosas Vamos a hablar De lo que es Un slot O sea En Minecraft Tenemos aquí Aquí abajo Los Las piezas Del inventario Yo tengo aquí Una pechera Tengo unos pantalones En el 2 De hierro El 3 Lo tengo vacío En el 4 Tengo Una pala De metal En el 6 Tengo peces Que me lo Me lo voy a comer Este pez Por ejemplo Con el botón derecho En el 8 Tengo un bloque Por ejemplo Lo utilizaría Para construir A A él Y coloco Se bloque En el 9 No se me diga Es huesos El comida de los huesos Y luego Si le doy a la E Pues me veo Para empezar Veis que El avatar Que yo llevo Os decía antes Que el avatar Se puede modificar Yo por ejemplo He elegido El del protagonista De Breaking Bad Es químico Como yo No era bastante De esa serie Y Pero Porque es un avatar Que estaba por ahí Que estaba en internet Me lo descargué Lo subí A la web De minecraft Punto net Que es donde Se compra la licencia Y Ahora mismo En cualquier server Al que yo vaya Pues tengo Y que esté logado Con la minecraft Pues tengo Este avatar El White Walter White Se llama Conocido Como Heysen Entonces Yo aquí En esta zona Tengo El como Craftear El como Fabricar cosas Minecraft Viene de mine De mina Y de crafteo De fabricar Tengo Un inventario Más grande La mochila Tengo aquí Me visto Y me pongo Por ejemplo Los pantalones Yo sé que Muchos de los que estáis aquí Ya sois usuarios Avezados Pero Me pongo O me quito Como me gusta Ser Heysenberg Pues me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Para que se me vea bien Y puedo pasar Estas partes Del inventario De aquí Por ejemplo Tengo una espada De madera Vale Sé que Muchos de los que estáis aquí Tenéis un nivel de Minecraft Muy alto Y que esto Os aburrirá un poco Pero bueno Como nos están Nos están grabando Y esto lo verán O gente que sepa Y que no sepa tanto Pues Quiero que Que os haya hecho Una idea De todo esto Es decir Y volviendo ahora Al 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 archivo Donde Donde Tenemos Las propiedades Del juego Yo aquí tengo Una cosa que Eso sí que Por mi abezados que seáis Si no hay parte No habéis manejado Que es Los Los archivos Del juego ¿Vale? Los La genialidad De De tener un juego Tan abierto Como es este Es que Yo aquí Tengo Los archivos O sea Los propios programas Que ejecutan El juego Tengo Un directorio Donde están Los logs Del servidor Donde yo puedo ver Quien ha entrado Y que ha hecho Cuanto tiempo ha hecho Cuando se ha guardado El server Aquí tengo un directorio Que se llama Word Que es directamente El mapa Que se está generando Este Este mundo Este mundo Como procedural Y como persistente Ahora vamos a meter Otra palabra ¿Vale? Procedural Es que A cada paso que das Dentro de Minecraft Generas Un poco más Del mundo Cada vez que te alejas Se va creando el mundo El mundo Prácticamente no existe Desde el principio Y luego se va Haciendo grande Aquí se va Guardando Ese Se va guardando Ese mapa Ese mapa ¿Y qué tiene esto De bueno? Pues que si yo Este mapa Lo puedo Lo puedo mover Lo puedo Guardar Lo puedo descargar Puedo hacer casi Cualquier cosa Con este mapa Y lo puedo borrar Y puedo volver a subir otro Y puedo subir un mapa Aquí Entonces pues ¿Qué cosas Permite esto? Pues que Nosotros nos pongamos En creativo Y nos curremos Invernalia De Juego de Tronos O que nos curremos No sé El Ventormenta Del World of Warcraft Y se lo prestemos A alguien Y lo guardemos Y se lo prestemos A alguien Y alguien lo suba Y lo reutilice Y de hecho En internet Encontraréis un montón De archivos De archivos De estos archivos De estas regiones En internet Encontraréis mapas Pues por ejemplo Yo quiero recordar Que una vez Me encontré El mapa De Santiago de Bernabéu El mapa De Invernalia El mapa Y te los encuentras Los descargas Te los subes aquí Y empezáis a jugar En Invernalia O en un parque De atracciones Que también Lo salgo También se controlan Cosas como El backup Esto es bastante útil O por lo menos A nosotros Nos pasó Una vez Que en un servidor Se entró un troll Y nos lo rompió entero Entonces volvimos Al backup Y además Era un sitio Donde llevábamos Varios meses Haciendo cosas Y Porque al final Cualquiera puede entrar Si no tienes Si no Funcionas Con lista blanca Lista blanca Quiere decir Que solo puede entrar La gente Que digas Previamente Entonces El backup Te permite Volver a una situación De partida anterior O si el server Se te cae Pues que puedas Recuperarlo Aquí tenemos Los usuarios Aquí Tendríamos Una lista De comandos Que se pueden Ejecutar Puedo Puedo Reiniciar El servidor En un minuto Puedo Reiniciarlo En 15 Puedo Hacer Puedo Guardar Se guarda El servidor Automáticamente No se preguntar Cosas Si queréis Qué más Cosas Tenemos La generación De mundo También genera Cuántos minerales Habrá en la zona Por ejemplo Habrá X diamantes En Por ejemplo En el 525 Cuando lo generas O se genera Ya directamente Cuando generas El mundo De la semilla Dependiendo De la semilla Te encuentras Más o menos Cosas Y sobre todo Antes En la versión Minecraft Lo que hacíamos Era casi siempre Minar Y hacer Grandes minas Y nos íbamos A nivel 12 Para encontrar Cosas Ahora mismo Minecraft Tiene más cosas En las grietas Y este mundo Esta semilla Que hemos puesto La hemos puesto Precisamente Por la cantidad De grietas Que tiene Entre otras cosas Y si Dependir Por ejemplo Indirectamente No podemos Sacar De todo No puedes asegurar Que tengas Un montón De diamantes Pero si que hay Mundos Como este Que hemos Esta semilla En teoría Y bueno Y llevamos Una semana Jugando aquí Y si que Tiene bastante Por ejemplo Bastante diamante Que 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 Tiene muchas Vitas Y como tal Tiene muchos O sea Muchos agujeros Y como tal Tiene muchos Diamantes Mira Ya que Mira Te has Te has Ganado Un diamante Vamos a ver Vamos a hacer Otra cosa Que es Voy a hacer Voy a hacerte Un Barra aquí Además Porque me ha gustado Mucho esta pregunta Y además Para que así Todo el mundo Que nos esté viendo Vea que Otra Otra utilidad De De la consola De administración De minecraft Entonces Yo ahora Hago Barra GIF ¿Cuál es Tu usuario? Te lo escribo En el chat No pero Es En No si lo escribo aquí En Vale Ya Vale Baja Vale Pues Y ¿Qué cosas Te puedo dar? A ver Si me das el kit De diamante Nunca me quejaría No sé ¿Cuál es el kit? ¿Cómo se llama el kit? ¿Lo estás viendo? No El kit de diamante Es tipo Una armadura Y cosas así Ah bueno No pero te lo puedo dar No 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 Te voy a Te voy a dar La Creo que lo que te doy Es ahora mismo La pechera O sea Que te he dado La pechera ¿No? Si he dado la pechera Bueno Esto es Por la pregunta Que me ha gustado Entonces Veis que La consola de administración Te hace Como ser súper poderoso Aquí Más cosas Que Tengo Para 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 Decía que Minecraft Son como Si queréis verlo Así son como Muchas capas ¿Vale? En Todas las En software Hay dos Hay dos tipos De programación La que es Front Y la que es Back O sea Lo que está Por delante El frontal Lo que se ve Y back Que es lo que ejecuta Es lo que ejecutan Las órdenes Y el juego Es un poco diferente Pero Minecraft Te permite ver También Esas capas Y en Y en este caso Digamos que La capa de frontal Te permite Por ejemplo Lo que os decía antes Modificar Modificar mi avatar Yo Soy Walter White Con mi escudo Pero Walter White Pues me permite Modificar El pack de texturas Se puede poner Por encima de Minecraft Un pack de texturas Que haga que esto Se vea Más redondito O menos cuadrado Por ejemplo En este caso Tenemos No tenemos Un pack de texturas Minecraft Tiene otra cosa También Y es que Insisto Que se nota Que lo Lo creó Un programador Muy programador Y es que Las versiones Son súper 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 Importantes En Minecraft Minecraft Tiene No No permite Así como así Saltar De una versión A la otra Es muy Radical Lleva No ha avanzado Gran cosa Las versiones Pero no intentéis Jugar En un server De la 1.8 Teniendo Insta O sea No intentéis Jugar En la 1.9 Teniendo Instalado La 1.8 Ni Y viceversa Se toma Muy en serio Uy parece Que está lloviendo Hola En el cuervo Y Podemos Contarnos Algún Truco De Minecraft Podríais A ver Pues En la Cámara Si También Si le das F3 Puedes ver Algunas Ordenadas Que te permitirían Saber Por ejemplo Donde está Tu casa O varios Sitios Muy bueno Tenemos Vamos a ir Leyendo Tenemos Que Esto Empiezo De izquierda A derecha Que esto Es un Minecraft Vanilla Vanilla Es que no Tiene No tiene Mods Que no Tiene Porque esa Es otra Le puedes Poner capas Por encima Que modifiquen Y que Capas Al juego Que te Hagan Tener Planetas O que te Hagan Tener Trenes O que te Hagan Tener Funcionalidades Que Que El juego De por si No tiene Por ejemplo Ahora mismo Están jugando Desde hace Un par de meses Por lo menos Todos los Youtubers Españoles O los Youtubers La creme De la creme De los Youtubers Españoles Empezando por Rubius Y siguiendo Por No sé Vegetta Bulli Rex De todos Están jugando En un server Que se llama Karmaland Que Está Llenito 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 De mods Y entonces Le meten Muchísimas Funcionalidades Siguiendo Con la siguiente Línea Veis que Ahora pone 24 25 26 FPS Son los Frames Por segundo Y es Las veces Que por segundo Que se está Refrescando El juego Quiere decir Que ahora Está El juego Se está Renderizando Está generando 25 24 Imágenes Por segundo En el servidor Pensad Que Yo ahora mismo Tengo Mi ordenador Lo tengo Conectado Al servidor Y además Estoy lanzando Mi imagen A Más Mi TV Más Mi TV La estáis viendo Algunos De los que estáis Aquí dentro Y además Más Mi Lo está Enviando A Twitch Que es donde Estamos haciendo El streaming O sea Fijaos Que cantidad De cosas Luego Que más cosas Tiene Pues tiene En Minecraft Que es Esto está Muy chulo Donde pone X y Z Son las coordenadas Os decía Que Minecraft Está muy bien Para Para explicar Muchas cosas Y es porque Por ejemplo Vemos las coordenadas Si yo Esas X y Z Son las coordenadas En la X Si me muevo Hacia delante Estoy moviéndome En la X Y en la Y O sea Realmente Es X, Z Y Como está Bueno La Y Es la altura Estoy en el bloque 72 O sea Ahora mismo Estoy en Menos 265.940 Bueno Perdón Estoy en Menos 265 Y Menos 248 Si empiezo A subir escaleras Veréis que la Y También cambia Y ahora Antes estaba En el 72 Mira Ahora se ha ralentizado El juego Y se ha puesto A 2 FPS Por alguna razón Voy a tener que entrar A 4 FPS Si os dais cuenta Ahora estoy en el bloque 73 Porque estoy subiendo Hacia arriba Ah Como tengo encima De la cabeza Una puerta Que voy a tener que abrir Y Ahora mismo Estoy en el bloque 74 y medio Estoy subiendo Y bajando Esas coordenadas Realmente Pueden ser De mucha utilidad Para entender Cómo funciona Un mapa O cómo funciona Un GPS Porque todo eso Esas coordenadas Son Son Equivalentes En un sitio O en el otro Os decía Que al principio Que Sería curioso O sea Que ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos Dar Clase en Minecraft? ¿Por qué no podría Y ahora Como la situación Se presta a ello ¿Por qué no El profesor Puede estar en Minecraft Y los alumnos también Y tener una especie De Clase virtual Que al final Es un poco Lo que estamos teniendo ahora Os decía Que esa X y Z La primera Es La primera Y la última Son horizontales Y la del medio La que pones 33 Es la vertical Minecraft Tiene suelo Incluso también Tiene techo No me acuerdo En qué bloque Está el techo Pero en Minecraft No se puede subir Más de un bloque A no ser que pongas Mods Y también tiene suelo Cuando llegas al cero Llegas a la piedra base Si veis ahora mismo Ahora voy a ir bajando Por esta puerta Y veréis Como S73 Te lo puedo decir Yo estoy casi abajo De la piedra madre O verde Sí, estoy casi O sea, creo Mira, sí Estoy en la En la A5 En la capa 5 Un poquito más abajo Pues En la capa 3 La 3 es ya la madre Ah Y la capa máxima Es 256.010 ¿256.010 por aquí? Puedes hablar Si te quitas el mute Si te quitas el mute Acércate al ordenador Y te quitas el mute No es bien Sí, 256 de altura Antes por lo menos En la capa 12 Voy a bajar para que veáis Voy a bajar para que veáis Ahora mismo estoy ya en la 70 y medio Estoy entre la 70 y la 71 Y fijar que rápido baja Estoy 60 655 54 53 Y a la vez estoy cambiando la X y la Y O sea Más cosas Que aparecen aquí Te dice La luz O sea Como Insisto Como aquí se puede modificar Absolutamente todo Te dice El nivel de luminosidad El bioma En el que estamos Estamos en un bioma Que es bosque Minecraft Forest La dificultad Los días que llevamos aquí dentro Por mirar Vamos a hacer otro comando Facilón Vamos a aprovechar para Cerramos la puerta Para que no nos entren bichos Voy a quitar Toda esa información Que se quita Como nos acabas de decir Con FP3 Uy Hay un bicho Mira No sé si salir A ver Salimos Y ahora es de Ahora es de noche Lo veis que Es de noche Pero vamos a hacer Otro comando Que es Escribimos la T Para que salga la línea Ponemos una barra Para que reconozca Que estamos en un comando Por ahí ha explotado un creeper ¿Verdad? Sí Vaya Y hacemos un set TimeState Set No, TimeState 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 Y ahora Se nos hace de día Todos de repente Y de día en Minecraft Pues ya no aparecen Dicho No aparecen por la noche También puedo quitar la lluvia ¿Verdad? Sí Como WeatherClear Vamos a poner Quitamos la lluvia Aunque si quitas la lluvia Luego sale Más Creo Pero pones WeatherClear 3000 Y ya no sale Dentro de 3000 ticks Creo que eran Vamos a dejar de mojarlo 3.000 supongo que será el tiempo Que lo mantienes ¿Verdad? Sí Aseguración Esto de tener Es especial Y Para de llegar No te estamos No te estamos Oyendo Tienes que desmitirarte No te da No te da Es que aquí lo que estoy Redondo es el micrófono ¿Puedo escucharme? Bueno ¿Os parece que nos juntamos? Juntemos todos aquí Y Empecemos a ver Que hace falta para Tengo un problema ¿Por qué? Porque me he ido muy lejos Pero muy lejos Puede ser que me he ido 3000 bloques Así que Pues va Vamos a hacerte un teléfono ¿Te hago un teleporte Que traigo aquí? Sí ¿Sí? ¿Sí? Tienes que poner primero mi nombre Y después el tuyo Así no te porto a mí Pepe arroba Y lo haces Pepe a todos Pepe arroba Y lo salgo a todos Arroba Pepe arroba Pepe arroba Pepe arroba Vale Vale Y ahora Os veo Oigo Todo se Quiero morir Que tengan poca vida Bueno ¿Qué os parece? ¿Tienes comida? Sí, sí Ya me estoy Ya está Vale Vamos a Vamos a poneros en el chat Por si acaso Algunos nos estáis escuchando Vamos a poner El dragón Ah pues Entonces El dragón Yo doy Yo doy cosas Al menos tengo ya Toma pa' vosotros Me da igual ¿Qué tenemos que hacer? A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para ir a por el dragón Lo primero es equiparnos un poquito A ver Algunas personas aquí Ya tendrán alguna cosa Pero Por lo menos Se necesita hierro Entonces Voy a dar un poquito de hierro O lo que pueda Algunas personas ¿Y aquí Con el dragón De matarlo ¿En el dragón? Sí Sí, sí Bueno a ver Lo que se podría hacer Mejor sería Buscar un pueblo Y ya Y ya se podría ir Ir a por Alguno que te vendiera Ender First Y ya Y ya de ahí Ir cogiendo Aquí No tienes Vale Vale El resto de los que estáis En En ¿Estáis todos muteados? Eh Escucho desde el principio Si me escucha bien Si me escuchas Voy a ver Como es el nero Ya claro No Yo solo escucho Claro Porque a mí Yo estoy hablando Desde el tuyo Todos los demás me escuchan Pero si estuviera hablando Como si estuviera hablando ¿Estáis escuchando a Martín Los demás? Eh Yo Yo oigo a alguien Ah Vale 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 Es que Como no lo oigo yo Perdona Vale Vale Eh A ver ¿Qué cosas Tendremos que hacer? Equiparnos con hierro Y bueno Hierro o diamante Lo que se puede encontrar Hay una forma Muy fácil Que es Aldeanos Que Intercambias palos Subes al nivel máximo A uno Y te dan No lo vea de diamante entera Yo no tengo Baras de dice Solo hacían falta Otros Pues ahora O buscar endermans Que sería lo óptimo O buscar una aldea Y avisar a todos Para intentar Coger palos Y coger esas Esheraldas Para intercambiar Ender Yo sé que hay una aldea Pero está En Alcotonin Por ahí No ¿Algún lugar tendremos que ir? O podemos hacer un enlace Por el nether ¿Algo salvo? Sí Podría Pero parece que Que hay una posibilidad Me he puesto hierro Aquí cocinando Recordar que es mío No me lo revisando Que me ha costado vidas Bueno Ninguna vida Porque no he muerto Ninguna vez Pero Bueno O buscamos una aldea O vamos a por endermans Todo el rato La forma más óptima Es ir a por A por una aldea Ahora Antes no Porque antes era Súper poco óptimo Porque era una basura No, no te servía de nada Porque si lo cogías ya O era muy tarde O Te fastidiaba toda la aventura Voy a hacer una cosa Me voy a poner en modo espectador Y voy a buscar una aldea ¿Cómo me pongo en modo espectador? ¿Lo sabéis? Game mode Espectador Y puedo hacerlo conmigo Con cualquiera de vosotros ¿No? Sí Con cualquiera En lo general A mí no me ponga Se me da muy mal Me tiro todo el día ¿Quién quiere ponerse en modo espectador? Pues se le pone en modo espectador Ponle a él A mí se me da mal buscar La generación se me da mal Directamente Yo tengo dos diamantes Por si alguien quiere Cabe una espada Eh, yo tengo ya dos diamantes Yo tengo la espadita ¿Queréis alguien más hierro? Tengo Tengo bastante No, yo tengo Voy a pasar yo también A ver para que veáis Que veáis Cómo se ven Me está cogiendo hierro ¿O no? A ver Me ha tomado Eh Si está Mucha emoción De casa Eh Eh Me ha tomado Pero bueno Volvemos a estar Otra vez Bajos De hacer cosas Ah Ya se alivientaron Un momento En el cielo A ver si Se acelera Pues Voy a esperar A que se caliente El hierro Modo espectador Realmente Bueno Es como si estuviéramos En creativo Aunque No es lo mismo Que estar en creativo Porque En creativo Puedo En creativo Puedo Tengo todo En inventario Un especiador Vale Que se caliente El hierro ¿Dónde había Una fortaleza? Quiero tener Una cabeza De Wither Solo por los memes Hay uno Si sigues Toda la roca En el primer portable ¿Por qué hay tantos pollos En el nether? Bueno Bueno si veis Estas zonas Y volviendo A lo de antes De generación Procedural Estas zonas Que estoy viendo Ahora mismo Probablemente Estén generando Porque si nadie Ha apostado Por ellas Antes Y es posible Esta zona Si Y además Por la misma No va a haber Cama para todos Vale Vale No le tocó nada Vale Minecraft ¿Algún time safety? ¿Se puede hacer Este en el modo Especial? Sí 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 se puede Minecraft ha ido Creciendo con animales Al principio Eran muy pocos Y muy sencillitos Y ahora Por ejemplo Una de las Cosas que sale Ya me he perdido Ya me he perdido Vamos a ver Sí con un teleport Pero Minecraft ha incorporado En esta última versión Una cosa bastante chula Que son las abejas Que no son muy fáciles Ahí hay Ahí hay Una Las abejas Que no son nada fáciles De manejar Son Complicadillas Pero Y además Pican Pero son fantásticas Porque no solo te dan miedo Sino que además Te dan Hacen que los cultivos Vayan mucho Rápido ¿Veis? Ya estáis viendo En la En la En la línea De chat Lo del mercadeo Típico de Minecraft Tenéis un diamante Porque se presta Bastante a ello Y de hecho Con los aldeanos Por ejemplo Se puede Se puede Mercadear No lo sé No lo sé No veo No veo No veo Los A ver Si no Puedes ponerte en creativo Y pones aldeanos En lo general Para poder intercambiar Y cosas así O lo puedo hacer también Por comandos ¿No? Sí Bueno a ver Crear aldea No sé Eso Eso ya no sé Y cómo hacerlo Mirad los cerdos La verdad es que nos ha salido El mundo Muy chulo ¿A dónde? Perdón Yo pensaba que Resentía Es verdad Que es de dos bloques Espérate Vale ¿Cómo va el diablo? Perfecto ¿La dirección del server ¿Otra vez? Espera Sí Vale ¿Cómo habéis hecho este servidor? Es muy bueno En lo general Pues sinceramente Porque hemos copiado Las cosas De 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 los Cientos servidores Que hemos hecho antes En ocho años Porque yo Esta vez No lo hemos currado En absoluto No me refiero A ver Yo tengo Algún servidor De estos Pero en alguna página Pero van fatal Porque La La Tiene que ser Bastante mala La generación Es malísima La verdad Es que Este Aquí Utilizamos Un hosting Que se llama Visex Que ya son Viejos conocidos Y Van razonablemente Bien Mira Si lo ves aquí En la pantalla Ahora mismo Tampoco es que me apetezca Hacerles publicidades A nadie Pero Visex hosting Llevo usándolo Unos pocos años Es barata Y va bastante bien El panel de control Me parece que Ya probamos otro En su momento Y usan básicamente El mismo Pero Este panel Es Casi Yo creo que Casi todo es igual Ah Este panel Te deja Tienes la Home Tienes El chat El chat Igual Lo que es que Más ampliado Que el otro Aquí Tenéis Todo lo que ha salido De la línea De la línea De chat Consola Jugadores Lista de plugins Ah En la lista de plugins Aquí se puede hacer Muchas funcionalidades Pero la experiencia Que tenemos con ellos Es bastante mala Es como lo de los mods Los plugins Son súper importantes Porque por ejemplo Hay algunos plugins Que Por ejemplo Permite Que con una sola persona Que duerma Te permite Ya se hace Ya se hace de día Se sirve Mucho No Eso Lo que pasa Que Tanto los plugins Como los Sobre todo los mods A veces Dejan más fuera Gente O sea Si quieres que Entre todo el mundo Y que jueguen todos En las mismas condiciones El Bueno No sé Porque Fue Las malas experiencias Fueron hace ya Tiempo Pero A veces Nos daban más problemas Que nos mejoraban Además tienes Bueno Aquí Alguno me parece Que sí Que tenemos instalado No No tenemos Ninguno Más Volvemos Voy a hacerme Un auto TP Porque Si no A TP Arroba En Entra Tiempo Sí Hacemos Tiempo Pero Primero Voy a hacerlo Yo estoy buscando Una aldea A ver si No sé A ver si Encontro algo Porque si no Uy mira He visto Un panal de abejas Sí Sí Hay En la casa Del árbol Ah Pues no lo sabía Yo tengo Aquí uno al lado No lo tengo Tengo que salir De Perfecto Perfecto Es verdad Que tenía que haber picado Con Con Siltach Tenía que haberlo picado Avejita No quiero No quiero matarte Avejita No me gustaría Matarte Mira que hay una oveja Es increíble Ok Ok Vale Vamos a hacerlo Matarte Tp Perdona Sí Vuelvo a hacer un tp ¿Quién está por la casa Para irnos todos ahí? IP3 Que se me dejaba de entrar Vale Es decir Hago un tp All Que es un A O sea Una ropa A Y p3 Vale Tengo 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 ¿Cómo era Located Esperamos Located No Todo el mundo tiene que lande history de hombre ahora. ¿Estáis viendo dónde está? A 1.200 bloques está. Bueno, está bastante cerquita. Tampoco está tan lejos. No sé en qué dirección está. ¿Lo habéis copiado? Ah, te he dado las coordenadas. Están en Twitch. ¿Las coordenadas por dónde es? Sí, espéralo. Lo vuelvo a poner. ¿Me he quedado yo? No. Ahí los tenéis. Menos 352 menos 1.488. ¿Dónde está? Repítelas, por favor, un menos... Espera, tengo que volver a salir. Por lo y escribirlo. Menos 352 menos... Menos 1.488. Estas. Así. Menos 352 menos 1.468. No, menos 300. Menos 300. Vale. ¿Y os dais cuenta por qué la del medio no sale? Porque cuando... A ver, pregunta. Venga, dos diamantes para... Un diamante o una pieza de diamante para que sepa por qué la del medio no sale. Porque la del medio es la altura. Bueno, os habéis ganado los dos. Habéis respondido los dos a la vez. No te dice la altura porque tampoco tiene mucho sentido porque puede estar alguien cavando o levantando ese bloque hacia arriba o hacia abajo. Entonces, no tiene sentido poner la altura, con lo cual solo te da las dos horizontales. Vale, pues... Muy agradable. Vale, eh... Vale, creo que ya sé en qué dirección está. Yo... Yo sé ya en qué dirección está. Menos 358. Que tiene que sumarse. Un momento. Vale, está por ahí. Vamos a hacer un pencil. Bueno, vamos a dejarlo. Llega por la X. Un slime. Toma, Vigi. Está en el pantano hay un montón. Mira, en el pantano sé que hay un montón, pero como normalmente no suelo encontrar. Sí, claro. Vale. Pues ya está. Está bastante seca. Los critos, los critos. Unas botas de diamante para uno y para otro. Por la respuesta. Pero yo también le he respondido. Sí, sí, te las he dado. Sí, 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 pensaba que no era a mí, perdona. Toma. Se me hace extraño que sea menos 350, pero bueno. Porque estoy en menos 340 y no lo veo. O sea, estoy literalmente en el sitio y no lo veo. Vamos a ver. Un poco más fuera. Ahora mismo estamos en menos 167, entonces hay que ir bajando. Bajando hacia el lleno, hacia el otro sentido. Yo estoy en menos 358. Ah, claro, pero joder. Sí, soy imbécil, soy imbécil. ¿Es menos 300 que el otro? ¿Menos? Menos 1468. Soy idiota. O sea, aquí la derecha. No, aquí la dejo a la derecha. Ahí está. Llevo una espada de madera, no voy... Es por ahí. Vale, yo estoy yendo, perdón. Me he confundido porque soy idiota en las coordenadas, porque algunas veces me confundo. A ver si somos capaces de ir todos a menos 350 menos 1000 algo. Sí, yo ya estoy yendo. Muy bien. Ay, Dios. Me quiero pegar un tiro, venga. Me he salido y vamos a hacer un time set de ir desde el otro lado porque... Ya estoy casi. Estoy en menos 376 menos 860. Yo estoy en menos 376 menos 400. A ver si me deja hacer un time set de ir desde la consola. No se escribe. Hola, hola, hola. No se escribe. ¿Veis el time? No, time set de ir. Así que. Así que. Ha sido víctima de un zombi. ¿Se puede hacer tepe al pueblo? ¡Eh! Lo encontré, lo encontré Ah, lo has encontrado, perfecto Vale, ya estoy No me lo llevo Ah, ¿puedo teletransportar al jugador? Yo, por supuesto Ah, la tienen hasta golem, eh Bueno, a ver Golem puedes tener hasta Con tres aldeanos Ya, bueno, pero La explicación de un youtuber A mí me hace gracia Porque la explicación de un youtuber Es golem Y conseguimos las cosas ¿Cómo hemos servido? ¿Pero si estás sin survival? Estoy en el espectáculo Ah, vale Por eso ha sido tan rápido Ya, claro Vamos a ver El nuevo survival es Game mode Yo estoy en menos Ya No No Ahora estoy en menos Ay, Dios Porque te faltaría El poder de esta consola Te da una idea De las cosas que podéis hacer En tu ordenador Y no las hacéis Y no hace A que no usáis A que ninguno de vosotros Usa la consola Del ordenador Y en cambio La gente de sistemas O sea Si tú te pones a manejar Un servidor Yo que sé Un servidor de Amazon Web Services O de Google Cloud Platform O de Azure Da un poco de igual O el que quieras Sabéis que no se pueden Usar Si no es a través De línea De consola Que todo es a través De la consola ¿Veis? Os da pereza Hacerlo En el ordenador Y no os da Ninguna pereza Hacerlo en Minecraft Por eso Bueno también Es que en consola Es más difícil Supongo ¿No? Igual Oye Porque los aldeanos No se han dado Es click derecho Mood en la cabeza Y no dan nada ¿Sabes? La Porque necesitan Las mesas De Necesitan las mesas De trabajo Ahora han cambiado Los aldeanos Que eso Es la Esa es la actualización Que más me ha gustado Que gracias a la actualización De los aldeanos Se ha podido Espera Espera Algo sí Que es peligroso ¿Alguien tendría Un escandarte De De pillajes ¿No? O sea Que alguien ha matado Un capitán Ya pero Esa El buffo Ya pero Bueno se toma leche Yo supongo Que se habrá tomado leche ¿No? Porque Bueno si nos hacemos Una raid Mejor Supongo ¿No? Más divertido Hombre ya La verdad Nada Y será nivel 1 Tampoco nos matarán Sí Aquí hay un esqueleto Que no se quiere En marcha Déjame en paz Tengo ya ¿Cómo se hace Una mesa de trabajo? Las mesas de trabajo Normalmente A ver La más óptima Sería Madera O sea Hace una mesa de café Y después Encima de la mesa de café Pon dos de hierro Y esa es una De las mesas de trabajo Más óptimas Porque es por carbón Y el fuego de carbón Está por Cuatro de hierro Esmeralda Perfecto Pues justo aquí No Perdón Ay Dios Me está costando llegar Porque hay mucha montaña ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Para hacer una mesa de café Ah Es una mesa de café Normal Y después Pon dos de hierro Encima Espera A ver ¿Cómo es que pone? ¿Lo pongo en un crafteo? En una mesa de crafteo O sea Dentro de una mesa de crafteo Pon Cuatro de madera Con una Por uno de ellas Vamos Otro No hombre No Esqueleto Déjame ¿Tienes plumas? Creo que sí Pero no estoy seguro Si tienes plumas Hemos hecho un viví Como una casa No No tengo plumas Pues hay que conseguir plumas Llave del pueblo No os voy a hacer TP a todos Donde estás tú No 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 Porque si no Como volvemos Da igual Eso ya Queda en el olvido Si vamos a pasarnos Lo del dragón Mira Estoy ya Estoy aquí Necesitamos encontrar plumas Bueno Un libro también me vale Necesitamos plumas Tengo la mesa de rodilla Sí Esa Ponte la A ver Vamos a Vamos a enterrar a un aldeano Vamos a enterrar a un aldeano Vamos a enterrar a un aldeano Que es lo más óptimo Para que coja esa mecha Por Dios Venga Pues solito está por aquí Solo Ya Hemos encontrado un aldeano No No Que es fácil Ven, ven, ven Que ya tengo un aldeano Trae la mesa Porfa Os hago un teleport A todos A nadie A ver Trae la mesa Porfa Gracias Mira, ven Te enseño Cómo hacer esto Que esto Para mí Es lo más divertido De todo Minecraft Perdón, perdón Mira, a ver Aquí tenemos Tenemos aquí un aldeano ¿No? Quítate de ahí un momento Aquí, perfecto A este aldeano Tú le pones esta mesa Y ahora se vuelve un trabajador nato Como este intercambio No te Pasa, sacanos de aquí No 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 Un momento Fuera de aquí ¿Cómo se hace esto? La hemos leado, perdón A ver, saltamos todos a la vez Y pongo lo que hay Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya está Ya está A ver Ya se puede salir Uf Bueno Eh Yo he venido sin nada En el inventario Bueno, me acababan de manzar Pero bueno Bueno, pues ya estamos Alguien tiene carbón Yo, yo, creo Darme carbón Un momento Solo uno Solo quince digo Solo quince de carbón Porfa Para los que no Conozcáis mucho de Minecraft Esto es una aldea De aldeanos Estos en inglés De aquí Así un poco Torponix Son aldeanos Y se crea Con el propio juego Con la generación procedural Te salen este tipo de aldeas Y ya está Aquí ha venido alguien A pegarle al aldeano Los aldeanos permiten Comerciar con ellos, ¿verdad? O sea, se puede O sea, ¿con qué se les paga? Se les paga con hierro Palos Carbón Con carne de zombi Y con varias cosas más Pero esos son sobre todo Los métodos más eficaces Y a cambio ¿Qué pueden darte? Esmeraldas Que sirven para obtener Las cosas que quieres Por ejemplo Un bibliotecario Normalmente te intercambia libros Que los libros Pueden tener cosas muy buenas Como reparación Que por experiencia Se te reparan las cosas ¿Y el bibliotecario Es un aldeano? Sí Sí, el bibliotecario Es un aldeano Con su mesa de trabajo Y todo Que es la mejor actualización De todo Minecraft Con diferencia Ya, yo Tienen cuatro cositas Pero si no, yo Tienen cuatro cositas Necesitamos encontrar pollos Gente Encerrar todos A un aldeano Y vamos a encontrar Pollos Genial He encontrado hierro Buscando cargón Si encontramos Pollos Podemos hacer La mesa de reía Del Fletcher Que es para que nos intercambie Por 32 palos Esmeraldas Después nos haríamos Un herrero De armaduras Y nos haría Más hielo Más hielo En serio No puedo Putar cargón Bueno Si alguien necesita Armadura de hielo O algo así Los aldeanos Los aldeanos Tienen aquí Su granja De caballos Y de esas cosas Que Algunos seguro Que se los roba ¿Verdad? ¿Cómo te hacemos Para robarnos Para llevarnos un caballo? Necesitamos una rienda Una rienda Pero para domesticarlo Nos tenemos que poner encima Hasta que nos quiera Hasta la muerte El caballo Que ya lo está haciendo Pero si hay caballos Súper cerca En detrás De la casa De un tronco En el árbol Hay caballos Vale a ver También tenemos Joder es que Lo encuentro A ver Necesitamos Necesitamos Vale a ver Este va a ser El herrero de armaduras Lo siento Puesto por ti Sé que no has vivido Una vida buena Pero bueno Te ha tocado Bueno Se ha ido Si Necesitamos Necesitamos Como locos Unos pollos Bueno Si alguien Quiere una curiosidad La característica Principal De los aldeanos Es Es tener Es que Con camas disponibles Y con sus inventarios llenos Pueden proceder A tener un hijo Que así puedes tener Más aldeanos Lo que se suele hacer Es meter a dos aldeanos En una caja Y Ponerles slabs Para que vayan a las camas Y el hijo Como no las ve Se cae Como curiosidad añadida Por si alguien quería Pues yo como curiosidad También os digo Que empezamos a las 10 de la mañana Hace una hora Siendo 3 aquí dentro Ahora somos 7 Hay 30 personas Viéndonos en Twitch Y os voy a decir Como está La web De concurrentes Mira ya tenemos Una pluma Y vamos a por la segunda Gente Ya tenemos Plumas Vamos a escoger otras Para hacer otro En la página web Eso también Es los que estén en la página web Muchos de ellos Están viendo el Twitch Porque está embebido En la home Ha habido 3.000 usuarios únicos Desde que lo lanzamos Hace unas poquitas horas Y ahora mismo Hay 60 personas Concurrentes Necesitamos carbón Necesitamos carbón Y palos Así que coger Muchísima madera Puedes hacer Timeset 3.000 O sea Pones Timeset Y luego pones 3.000 Sí Timeset 3.000 Es para que los aldeanos Puedan obtener El trabajo que deseen Bueno Que nosotros deseemos Vaya Para de aquí Bueno En cuanto se acabe El taller Que acaba a las 11 Dejamos de usar La línea de comandos Para hacer tantos atajos Yo los voy a dejar solos Ah, vale Esto es Bueno La idea es que veamos También La potencia que tiene Esto Pero vamos a ver Estoy haciendo Timeset De imitación Javier Javier para Esto Para 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 quitarte El mute Para quitarte el mute En Masmi Lo que tienes que hacer Es darle un toque Sobre el micrófono Que te aparece Tienes un Tienes una imagen De un micro ¿Cómo era la mesa de fletcher? ¿Qué es una mesa de fletcher? Es una mesa Para que Ah Necesitaba pedernal Vale 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 Necesitaba pedernal Vale ¿Alguien tiene dos de pedernal? No, yo tengo mechero No me traes Juntos a los aldeanos Que luego se burla todo Este casi le mato Una cosa es que No matéis a los aldeanos Con el puño Sino matarles con Con arena O grava ¿Por? Porque si no se enfadan Y que tradean cosas malas Por ejemplo En vez de Por 32 palos Se intercambian por 40 Eso es muy malo Porque Por decirlo de alguna manera Es el mejor intercambio posible ¿Dónde hay grava? ¿Dónde hay grava? Me encuentro Grava Mira Están trabajando ¿Los aldeanos siguen construyendo la casa? O sea Si vuelves mañana Esta aldeana No, no, no No Los aldeanos solo tienen el proceso de intercambiar No hacen nada más Cierra ¿De dónde tengo? A ver Yo os voy a decir Que es en Minecraft Para mí Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer Es ir a por una oveja Y Esquilarla Para esquilarla Porque lo principal en Minecraft Es la lana Es la cama Para poder pasar las noches Hoy hemos hecho un poco de trampa Porque hemos hecho times at day Y cosas así Pero Pero una cama se construye Con tres de madera Y tres de lana Y entonces necesitas las ovejas Para hacer la lana ¿Y por qué la cama es tan importante? Porque así la noche pasa mucho más rápido Y algo Mira cambia de profesión No cambies de profesión Hasta que yo te lo diga Vuelve No, no, no No te ganas Vuelve Vuelve No, no, no Se ha ido Él ganó El verde Que no puede tener trabajo Joder, no No vamos a encontrar grava Al final Si hay grava Yo he encontrado aquí ¿A dónde hay grava? Se llámalo Por favor Necesitamos dos de perder Es que esto Está rotísimo En CTM Y VH Por aquí había bajado Intentando buscar carbón Y Y Y Se pina hacia debajo Por aquí Muy bien Vale Vale Entiendo Normalmente en todos los mundos Hay montañas de grava No creo que la vayamos No creo que la vayamos a encontrar Pero bueno Bueno Si alguien encuentra dos de pedernal Que haga la mesa del Fletcher Que es una mesa de crafteo Con dos pedernales encima Y que se la ponga un aldeano Y le intercambio palos También podéis intercambiar carbón Con algún aldeano Que tenga el intercambio de carbón Porque es súper óptimo Lo intercambiamos hierro Y iremos a hacer una mesa de pociones Para dárselo a un aldeano Y que se haga un poción Pues yo tengo bastante carbón Y hierro Acabo de picar Y tengo 30 de hierro Pues vale Voy a poner un poco de Yo qué sé De madera Alrededor de la casa Donde tenga Al herrero Para que le intercambies carbón Y sus cosas Y él se Y él se esté feliz Lo importante es que esté feliz No sé Donde está el herrero Mira Acaban de tener Un hijo Gracias a que había Camas disponibles Hay un aldeanito Bebé por ahí Vale No No le he puesto aún La mesa de herrero Curiosidad es que Es que los aldeanos Si pasan una Si tienen 20 camas Y se hace de noche Hay una probabilidad Del 50% De que De que haya De que pueda haber Una invasión zombie Oye Y acabas de cavar Y había un aldeano Ahí subterráneo Metido debajo de la tierra Sí Lo he metido yo Es para darles trabajo Que nosotros queramos Si a un aldeano Le ponemos una mesa Se transforma En lo que nosotros queramos Y si no nos gusta Se lo cambiamos Quitándole la mesa Y poniéndosela de nuevo En la teoría Debería La debería coger El aldeano Que Debería cogerla El aldeano Que está al lado de la mesa Pero como Esto va mal Porque va mal Los aldeanos están mal hechos Cogen la que tengan A la que creen Que puedan llegar Y como eso Influye a su vista No Como influye a su vista Tienen que No caigas Como caigas Vale Se nos ha unido Jaime A ver A Jaime le voy a hacer Un teleport Y me lo voy a traer Para que Lo voy a traer Vale Bueno da igual Gente ni a carbón Ni nada Vamos a Tengo yo dos Estarches Muy bien Pues Ven Al final del pueblo Casi O sea Hay una torre De madera De todas formas Vale Y al que tenga La torre de madera encima Cabale A dos bloques E intercambia con él Cargón En lo general Perfecto La generación aleatoria Influye en los pueblos O no Si 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 Claro Si no todos los pueblos Serían iguales Primero porque Dado que tienes La generación Procedural Antes O sea Primero genera el terreno Y luego las casas Se tienen que acoplar Al terreno Pero luego además Porque las casas En sí mismo Lo serán Y estabas diciendo De los aldeanos De unas veces Actúan de una manera Y otras veces Actúan de otra Y no es como En el World of Warcraft Que tiene una probabilidad Determinada Aquí probablemente No Aquí cada paso Condiciona el siguiente Con lo cual Ese comportamiento Casi seguro Que también sea Procedural Tendría que Miracero Pero Tiene toda la tinta Sí Es que las casas No las puedes Las casas nunca Están equidistanciadas Por ejemplo Hay Otro Venga Muchos de los Esta aldea No tiene huertos Otras de las aldeas Pero la micro de las aldeas Sí Sí suelen tener huertos Mira para mí Otra de las cosas Que más vale De Minecraft Son las zanahorias Son las zanahorias Porque Es verdad Produce muchísimo Y con un huerto de zanahorias ¿Alguien me puede bajar a quitar por favor? Claro Claro Aquí ¿Dónde estás? A ver A ver si veis donde Hay un fuego Vale A ver Espérate Voy a calentar comida Eh Buah No tengo Es que no tengo nada No tengo que coger madera Porque mire Me gasto todo el carbón Ah vale He conseguido Están peleando ¿Quién se está peleando? Vale Eh Tapar a todos los aldeanos Que podáis Porque Al menos a tres A tres Nos valdría Vale A ver Esperar Separados Vale Ya no pueden pasar Y se ha hecho de noche Entonces Ya tenemos a Por lo menos Los aldeanos Resguardados No 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 tengo bloques Entonces Decías que A las A las A las A las Las aldeas Suelen venir Invasiones zombies O están protegidas Sí Sí No Eh No Si tienen 20 camas Que es Que es muy poco probable Tiene una probabilidad bajísima Eh Hay un 50% De posibilidades De que Vengan más zombies De lo normal Maten al golem Muy fácilmente Y Da igual lo que hagas A menos que los enterres bajo tierra Matarán a todos los aldeanos Eso es muy poco probable Primero porque Las No hay casi pueblos Con 20 camas Y luego Eh Los Y después Eh Normalmente Tú encierras a los Tú encierras normalmente A los Aldeanos Entonces Es poco común Que haya Invasiones zombies Luego Eh Necesitamos Necesitamos Bastante Carbon Lo primario Mira Ya ha crecido Un aldeano Lo único Que no sé Es como va El crecimiento De los aldeanos De De Minecraft Porque Por tics Sé que no va Hay un enderman aquí Mátalo A ver si te da Ya el problema es que Bueno Si Mañana Entre hoy Y mañana Vamos a Por el O vais A por el dragón Que necesitaríais Necesitaríamos Lo primero Ojos de Ender Para encontrar el portal Hay un portal Si Para encontrar el portal Necesitamos ojos de Ender Y después Para Después También se necesitaría Fuertemente Una Necesitaríamos Fuertemente Un poquito De mejor armadura Un clipper Que horror Yo además Hoy voy disfrazado De clipper Que no puedo Recoger Las flechas No De tal No vengas Conmigo No No sé No sé Por qué Cojo Hierro Si necesitamos Carbón Venga Aquí graba Aquí tenemos Una Granja De pollos También se podría hacer Una granja automática De cualquier cosa Simplemente por tenerla Por ejemplo Hay mucha gente Que Se hace una granja automática De De hierro A ver De hierro Sobre todo Porque es Uno de los materiales Que más se utiliza Pero También se suele hacer De pesca automática Sí Pero si eso ya tenemos Mira Han pasado los seis mil El seis mil Debían ser segundos O no sé Cuál es la unidad Porque vuelve a llover Venga Ya tengo uno De pedernal Que hicieron Los huesos Vamos a subir Tengo ya No No tengo dos Tengo otro de pedernal Perfecto Joder Está cayendo La de Dios Dios Se ha enfadado Pero bueno Sí Con tormentas eléctricas Toma el golem El golem Toma Madre mía El golem Antes Esto también Como curiosidad Antes Que Si caía un rayo Un creeper eléctrico Se hacía Se hacía Sí Pero ahora Hay una forma Más fácil De hacerlo Es simplemente Que es simplemente Coger un tridente Que aunque sea difícil Es más probable Y darle con Challeng Que lo que era Sí Sí ¿Cuál es? Eso para mí Estaba muy bien Porque ¿Cómo decirlo? Daba todo el sentido Porque ¿Pero qué sentido Tiene tener Un creeper ¿Qué sentido? Para conseguir Las cabezas De los enemigos Ya Pero De corazón Hay mucha gente Que ya cuando Tienes el e-tracks Cuando tienes todo Lo único que quieres Es decorar tu casa Entonces Tú cuando quieres Decorar tu casa Necesitas por ejemplo Yo que sé Una cabeza de zombie Para decorar Con esmeraldas Una cosa Pues Lo tienes ahí Y lo decoras Como quieras Una pregunta ¿Dónde está Valdeana de Herrero? A ver Te puedo decir Mis coordenadas Que serían Menos 379 Menos 1490 Las escribo Sí Pero no hay Algo para Sí Yete Yete Sí Aquí Aquí está Valdeana de Herrero Te tienes que Sistear Y darle O si no Darle así Y le intercambias Todo el cargo Que puedas Ay Dios No tengan Tartas Bueno Voy a Voy a Yo estoy entrando En la casa De Del árbol Que hay Vale Tengo Siete esmeraldas Perfecto Ahora ¿Por quién Las cambio? Ahora Un panal Ponlas en un cofre Y ahí ya Y ahí ya Tengo ocho Porque tenía una De antes Se las cambio Por picos de piedra Para que No 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 Con ese Aldeano Es un farm Es un farm Para lo que Utilizamos Es un farm De esmeraldas O sea No sirve nada más Que para utilizar Para esmeraldas Bueno Voy a coger Un poco Entonces Vete intercambiándole Y hacemos Un aldeano De comida De comida No Bueno Si de comida También valdría La verdad Mira aquí Está Madre mía Lo que haríamos Sería Un aldeano De ¿Cómo se llama Este? Clérigo Para que nos diera Para que nos diera Para que nos diera Esto Nos quedan Más o menos Unos diez minutillos Vale Bueno Bueno He pegado Un aldeano Bueno No pasa nada Se le acabará El enfado En algún momento Sabes Una vez que cojo El trigo Lo vuelvo A sembrar Vale Aquí Hay otro aldeano Que soy muy listo Porque acabo de Hay que tener Cuidadito No tocar A las abejas Porque además Pican No, no, no Menos mal Vale ¿Cómo se hacía Mesa de Porciones? Me diste Pero te di ¿No? Sí, me diste Las tengo yo aquí Ahora Esto lo que necesitamos Sería Perfecto Un stand De pociones Te lo damos A él Oye Deberías Cogerlo Vale En la teoría Debería coger El stand De pociones Se me ha marchado Una oveja No, vuelve Avejita Vuelve Una oveja Si se quiere Un ratón Luego Que hago A él Es que además Se está buscando La puerta De salir Sí Porque Quiero Hacer un poco De pan Voy a comer Y me voy Con vosotros Vale Matar A todos Los zombies Que podáis A todos O sea A todos Los zombies Que podáis Matarlo Porque para Subir el nivel Al click Necesitamos Carne de zombie Y yo Tengo 15 Perfecto Pero necesitamos 32 Para subir Niveles E intentar Que nos den Ender Pense Las abejas ¿Las abejas Se reproducen? Si las tienes ahí Creo que sí Creo que sí Que se reproducen Vale ¿Dónde? Esperas No tengo Esto Está buscando La puerta No hay manera De volverla Para adentro Espera Pondrá Vale TP TP Membrana Tomo ¿De phantom? Sí De membrana De phantom ¿Y eso para qué se puede? Para arreglar Los elitros Suele ser Suele ser Bastante eficaz Pero No tenemos elitros Bueno a ver Puedes tener elitros Antes de la pelea Contra el dragón Las signos de lente Están a no sé Cuantos mil millones De bloques Entonces No se marcha la abeja Se ha quedado ahí En la cuerda Tenemos un bate por ahí Ya está Hemos pegado Hola golem Necesitamos Más Va a abrir Vale perfecto Vamos a coger madera Toda la que podamos Uy uy Ya está Ya está lo de hierro Coger todo el hierro Que podáis E intercambiarlo Al aldeano herrero Hierro fundido O sin fundir Hierro fundido Fundido Vale está en el horno Ahí en el horno Al hierro Haciendo Venga perfecto Toma ya No ¿Por qué tienes esa mesa? No puedes tener esa mesa Eso es ilegal Otra vez Es entrar Y bichos Solo tengo un pan Para pegarle ¿Dónde estaba el hierro? No sé por qué no se le puede intercambiar ahora Pero bueno No tenéis camas para dormir ¿Verdad? Aquí hay algunas en el pueblo Pero no creo que sean suficientes No sé por qué no se le puede intercambiar Le metemos y tiene ya Uh mira este H Este está bien ¿Por qué no me deja intercambiarlo? Bueno da igual Le intercambio todo el hierro que podía Ahora se tendrá que reiniciar como pueda Ah vale ya me salió Vale ahora me intercambio el hierro ¿Por qué no me deja por esmeralda? Porque está bloqueado Necesita Necesita reiniciarse O sea que el hierro Asada es un diamante Y vamos Si este es el mejor aldeano Por decirlo de alguna manera Porque el intercambio mucho Entonces te reduce el precio Necesito comida Está lleno de bichos esto Zombie perfecto Ahora Los de las espadas de diamante Venga Venga Si alguien tiene carbón Que también le dé al este Si tiene una mesa Puede trabajar Trabajará en timeset 3000 Y mientras tanto Nosotros Tenemos 15 ceraldas Entonces Necesitamos que esta aldeano Coja ya O coja esta mesa Porque esa no puede cogerla No sé por qué la coge Ah ya sé por qué Vale, vale, vale Ya sé por qué Yo me voy a poner como espectador Porque estoy como Un poco bajo el inventario O sea Bajo no No tengo nada Así que por menos Vale ¿Puedes poner timeset 3000? Por favor Sí Para que se haga más rápido esto Y lo que estoy haciendo es que pasen 3000 3000 3000 3000 unidades de tiempo Sí 3000 Que pases al día 3000 ticks Para que los aldeanos Esa es la media de los aldeanos Para que trabajen Y puedan coger los Los trabajos que tú les pones Después de Timeset 3000 Me deja D S O T Solo pon Voy a poner de Debe ser a Díaz ¿No? O será un hecho O sea No, no Pero mira Mira lo que estoy decidiendo Lleva Voy Son 720.000 ¿Eh? Eh Set 3000 Ah Set 3000 Alguien tiene que Vale O sea Tienes que poner A ver si te escribo aquí Tienes set 3000 O sea Deberías poner solo Deberías poner solo Una cosa Y ya Y ya debería Ya Ya Si Eh Vale Ahora Ha explotado Un creeper ahí Si Han explotado Han explotado Varios creepers Vale Eh Necesitamos Quitarle Esta mesa Y Ponérsela de nuevo Para que este Que no pueda Que este Tiene este stand No debería Tenerlo No debería Esto es ilegal Vale Pues Tenemos que esperar Que se inicie Coger palos Coger muchos palos Bueno Muchos Muchos Eh Los palos Nunca han sido Suficientes Debería O sea Solo con el Tienes set 3000 Debería funcionar Ya Si Vale Voy a hacer No Esto ya No Esto ya Es cosa De los aldeanos O por trabajar Por no sé Si no Voy a tener que matar Al aldeano Y coger a otro Va a tener que cazar O sea Me está obligando Yo no quería ser así Los aldeanos Los aldeanos ¿Te pueden atacar? No Eh no No te pueden atacar nunca Son un mob Pasivo He puesto un stand De pociones aquí ¿Qué problema tienes? Tienes que verlo El resto ¿Queréis que os haga un teleport A la aldea? No No Vale A ver Espérate Eh La verdad Que el bioma Este Forest Y además Ha quedado precioso Lo van a mejorar De no haber poco Si además Y Dijo No te iba a salir La sabana Mejoraba Vale Chicos Chicos Sí Nos echan Nos echan No Nos he hecho Nos he hecho Nos he hecho Tranquilo Nos quedan Nos quedan Cinco minutillos Para terminar Si queréis Vale Hacemos un poco De retrospectiva De Minecraft Y que vamos a hacer Mañana También en el taller Por ejemplo Vale Vale Me toca a mí Eh Vamos a ver Hemos empezado Con que Aprender a través Del juego Es una gamificación Las dinámicas De juego Es una cosa Que es Realmente potente Y que es muy útil Y que Minecraft Es un espacio Fantástico Para aprender Vamos a ir subiendo Para que veáis Todos los aldeanos Vale Y Entonces Hemos Visto Algunas cosillas De De lo que es Una arquitectura Lo que se llama Una arquitectura Cliente-servidor Donde El cliente Es vuestro ordenador El servidor Es Pues Al final Otro ordenador Otra máquina Que está Que es donde Tiene el juego Hemos visto Un poquillo Por encima Como Ese servidor Se Se modifica Y que archivos Están En ese servidor Que al final Esto no es magia Son unos pocos archivos Y unas Y unas órdenes Que al final Son los programas En esos archivos Pues por ejemplo Ahí está el mapa O está En las reglas De juego Y El mapa También Hemos comentado Que Ese mapa Se va generando Automáticamente Que eso Es un poco Una Cosa rara Entre comillas Que tiene Minecraft Que bueno Lo tienen Otros Algunos juegos Que es lo que se llama Generación automática O generación procedural Que Los hay que Lo llevan más Al extremo Hay juegos incluso Que generan hasta la música De forma automática Y Minecraft Aquí dentro Del archivo De configuración Vimos que La semilla Que se pone Lo que se llama Una semilla Que es Pues el bloque Cero El bloque uno Si queréis verlo Y Que en función De cómo se pone Ese primer bloque Luego sale Un mundo O otro En este caso Nos ha salido Un mundo Bastante Escarpado Sin muchas llanuras Y Muy De bosque Aunque tiene otros Biomas De veritas Tiene mucha Muchas Muchas manchas De agua Aunque no son Muy grandes No hay grandes Mares Aquí donde estamos Es una Es Una aldea De aldeanos Que de cerca También Que Minecraft Lo programó Una sola persona Y que Luego fue comprado Por Hace unos años Y ahora mismo Pues lo están Volcando Hacia educación Y yo creo Que va a ser El tema Que veremos Mañana En el taller A las 10 Que tenemos Otra vez Y Que Es un juego Que está hecho En un lenguaje De programación Típico De Backend De la parte Trasera De la parte Que no se ve De la parte Donde van las reglas Del programa Que se llama Java Como Como el café De Java Como la isla De Java Y Que Aparte De Tener Generación Procedural Pues O sea Generación Automática Que es un mundo Persistente Es decir Las cosas Que tú Modificas En el juego Luego Quedan Modificadas Cuando tú Cabas Y Quitas Unos bloques Cuando vuelos Mañana Esos bloques No van a estar Ahí Es decir Todas Las decisiones Que tomas Dentro del juego Luego Son Relevantes No solo Para ti Sino Para los Que están Compartiendo El juego En ese momento Contigo Con los que Vendrán Después Actual Y Simplemente Nos Vamos a Despedir Por hoy Y Mañana Volvemos A ver Mañana Tendremos Que hacer Casi Segura Lista Blanca Pero Os avisaré Antes Si queréis En los En los Darios De Twitch Os Os vamos Respondiendo Y vamos Poniendo un poco De orden En todo esto Y nada Muchísimas gracias A los que habéis estado aquí Los que nos habéis seguido Por streaming Los que nos estáis viendo A través de la web Porque Yo creo que nos lo hemos pasado bien Perfecto Javier Pues entonces Mañana nos vemos Aquí En Juntos Desde casa Punto com Hasta luego Hasta mañana Gracias Gracias.